Podemos decir que lo que hay es una gran cantidad de evidencia. Cuando él viene aquí y sólo habla de cosas que él sostiene con su palabra, con ninguna otra evidencia. Por otro lado, lo que hay es sobrada evidencia por parte de los medios de comunicación que ha sido consignada y la alianza va por Tamaulipas ha recogido y la alianza va por México es la que estamos de alguna forma señalando. La evidencia de cómo hay injerencia desde actividades ilícitas, por decirlo de manera amable, con el candidato de Morena al gobierno del Estado, con Américo Villarreal. Nos parece que esto deja una clara muestra de dos cosas. Primero, que no tiene ninguna evidencia de lo que aquí vinieron a decir. No hay absolutamente nada de qué quejarse en la arena política electoral de lo que está sucediendo en este momento allá en Tamaulipas. Y dos, que las pruebas realmente hunden a Morena, a su candidato en Tamaulipas, a su dirigente, alcaldes de ciudades importantes de Tamaulipas. Los pleitos que hoy tienen y las denuncias que generaron todo este escándalo nacional y ya internacional tienen que ver en el origen completo entre ellos mismos, entre los de Morena que se descalificaron unos a otros cuando contendían por la titularidad de la candidatura al gobierno del Estado de Tamaulipas. Y hoy quieren venir a acusar a quienes no han tenido nada que ver. En todo caso, hemos sido testigos, todos en México, a través de los medios de comunicación, cómo está interviniendo la delincuencia organizada, cómo a partir de actividades ilícitas que la familia Carmona en su momento realizó y se presume que realiza todavía, algunos de ellos han venido a intervenir, a interferir en vehículos, en aviones, como se está mostrando en las gráficas que se tiene aquí, en dinero, en la procedencia del dinero y el destino de este hacia dónde va. Esto es evidencia contundente que ahí está, que ha sido consignada por los medios de comunicación. Ni siquiera ha sido algo que hayamos hecho nosotros o que haya hecho alguien en particular. Han sido las notas periodísticas que han ido armando todo este rompecabezas y que hoy lo que hacemos es plasmarlo solamente en esta evidencia. Les decimos, pues, que lo que aquí se está viendo es el temor, así, el temor que tienen de perder, como lo harán inminentemente, la elección en Tamaulipas por parte de Morena. Y por eso la desesperación y por eso la descalificación. Seguramente pretenderán sembrar un terreno para ir a una elección o post-elección en donde ellos puedan defenderse con argumentos falsos que no puedan más que sostener con sus dichos. Bien.